hola bienvenidos a mi canal logan excel hoy vamos a elaborar una tabla dinámica donde tenemos que colocar diferentes métricas por decir tenemos lo que es esta tabla dinámica por departamento y tenemos lo que son las ventas costos una utilidad bruta porcentaje y de manera dinámica podemos utilizar el segmentador para representar con un solo botón de manera dinámica cualquier métrica si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y mi nombre es eric ávila y comenzamos bueno vamos a empezar vamos a tomar lo que es esta base de datos donde tenemos las fechas diferentes departamentos agencias automotrices donde tienen lo que son las ventas y los costos de esta base de datos vamos a empezar a crear unas métricas que vamos a colocar en esta pestaña donde vamos a colocar las ventas los costos la utilidad bruta el porcentaje de utilidad bruta y esto lo vamos a hacer con una tabla dinámica vamos a seleccionar toda la base de datos desde el encabezado hasta el último valor control t para darle la asignación al nombre de nuestra tabla le voy a cambiar el formato me gusta más este y esta tabla y aquí ya tengo el nombre la vamos a colocar base de ventas vamos a cambiarle aquí el nombre le damos enter bueno ahora ya tenemos nuestra tabla dinámica ahora vamos a utilizar lo que es power pivot porque vamos a hacer funciones un poquito más avanzadas para poder hacer este tipo de slicer dinámicos bueno seleccionamos nuestra tabla que acabamos de crear y en la opción de lo que es la pestaña de power pivot necesitan habilitar lo que es este estado esta herramienta que tiene excel vamos a agregar al modelo de datos le damos clic y se nos va a abrir lo que es el entorno de power pivot ok una vez abierto lo que es el entorno de power pivot aquí podemos empezar a crear las métricas bueno esta es la misma tabla que tenemos creada en excel solo que aquí la vamos a manejar desde el entorno de power pivot para iniciar vamos a crear la primera medida en este caso vamos a necesitar el valor de las ventas entonces simplemente seleccionamos esta columna y nos vamos hasta el último valor hasta la última fila y aquí vamos a darle una auto suma esta auto suma nos va a representar las ventas y le voy a cambiar el nombre para que lo pueda identificar de manera más rápida ventas signo de pesos vamos a ampliar un poquito y le vamos a dar un formato para que lo represente como moneda bueno ya tengo la representación de una medida en ventas y una medida de costos vamos a hacer lo mismo es con los costos la columna les hacemos una auto suma y le voy a cambiar el nombre este le vamos a poner signo de pesos vamos a ampliar y le vamos a dar un formato de moneda bueno ya tengo la representación de una medida en ventas y una medida de costos vamos a hacer ahora la siguiente medida una medida fácil dentro del entorno de power pivot es crear otras medidas con las que ya tenemos hechas en este caso le vamos a poner utilidad bruta dos puntos signo igual y vamos a empezar a hacer lo que es una operación aritmética recuerden que la utilidad bruta o margen bruto lo podemos determinar lo que son las ventas que acabamos de crear esta medida esta medida que acabamos de crear le vamos a dar doble clic menos el costo que también esa medida es la que acabamos de crear aquí aparece y le damos doble clic damos enter así de sencillo creamos la siguiente medida la utilidad bruta le damos a dar también formato para que no lo represente en moneda y ya tenemos las ventas costos de utilidad bruta ahora vamos a determinar el porcentaje de la utilidad bruta y cómo lo podemos representar de la misma manera nos colocamos en cualquier celda dentro de power pivot vamos a colocar porcentaje y colocamos utilidad bruta dos puntos signo igual y vamos a empezar a crear la siguiente medida vamos a utilizar una función que está dentro de power pivot que es se llama divide esta función nos va a permitir hacer una división pero con la ventaja de que en caso de que marque un error no retorne nosotros un valor cero es como parecida al cierre pero dentro de power pivot vamos a utilizar lo que es la división por el primer argumento que nos pide es el numerador en este caso el numerador para crear el porcentaje de utilidad bruta necesitamos el valor de la utilidad bruta entonces tecleamos utilidad bruta doble clic siguiente argumento ponemos coma en el segundo argumento nos está pidiendo el dominador entre que vamos a dividir la utilidad bruta en este caso entre las ventas coma pasamos a lo que es el tercer argumento aquí es en caso de que esta división marque algún error vamos a colocar un resultado alternativo en este tercer argumento vamos a colocar un cero y cerramos paréntesis con esto acabamos de hacer la siguiente medida esta medida tiene 0.49 y muchos y muchos decimales vamos a darle también un formato es necesario darle formato a nuestras medidas y escogemos lo que es el porcentaje y listo ya tenemos cuatro medidas básicas de nuestra tabla de nuestra pequeña base de datos ventas costos utilidad bruta y porcentaje de utilidad bruta bueno este es el entorno de power pivot voy a regresar voy a minimizarlo y vamos a regresar al entorno ahora de excel entonces ya tengo mi tabla ya hice las medidas agregué al modelo de datos de esta tabla vamos a la pestaña de slicer donde vamos a agregar la tabla de vamos a insertar podemos regresar power pivot dándole aquí en administrar ya que creamos las medidas vamos a darle crear una tabla dinámica vamos a darle clic a tabla dinámica y vamos a colocarlo en una hoja de cálculo existente que es aquí donde le voy a colocar la b5 vamos a aceptar y esta tabla es igualita a las otras tablas que hemos hecho dentro de los tutoriales sólo que con la diferencia de que ésta está administrada dentro de power pivot vamos a mostrar los listos de campos y en la parte donde dice todas aquí aparece la base de datos ventas y hasta abajo en cada columna fecha departamentos agencia aparecen las nuevas métricas en este caso ventas costos utilidad y margen entonces si quiero representar por departamento lo voy a colocar en filas vamos a cambiarle el diseño me gusta más el color gris y diseño de informe me gusta tabular ya tenemos la tabla ahora vamos a empezar a agregar las métricas voy a analizar mis ventas por departamento entonces colocamos las ventas en valores y tenemos la primera métrica segunda métrica costos tercera métrica utilidad bruta y última métrica porcentaje de utilidad bruta de esta manera ya tenemos lo que es una tabla dinámica con las métricas creadas dentro de power pivot bueno una vez creadas las métricas vamos a crear una segunda tabla tomamos los encabezados de cada una de las métricas que acabamos de crear voy a copiar y los voy a colocar aquí del lado derecho en la base en la pestaña de la base le voy a dar un pegado especial voy a transponer con valores y le voy a colocar encabezados esta pequeña tablita la vamos a convertir y le vamos a poner tabla encabezados al igual que la tabla anterior esta también la necesitamos agregar al modelo de datos le damos clic y ya se agregó tenemos la base de datos y la tabla de los encabezados regresamos al excel y aquí en los campos en la tabla de encabezados vamos a darle clic y vamos a agregar la opción como segmentación de datos y agregamos un segmentador de momento no pasa nada pero vamos a conectarla voy a cambiar el formato para conectarla así como podemos hacer medidas dentro del entorno de power pivot también tenemos la opción de manera directa aquí en esta opción que dice medidas vamos a agregar una nueva medida vamos a colocarle nueva medida sobre qué nombre de la tabla en este caso va a ser sobre tabla de encabezados a esta le vamos a colocar el nombre de segmentación dinámico aquí vamos a colocar una nueva función vamos a utilizar la función valores y está nos pide lo que es la tabla la columna y vamos a utilizar la de encabezados cerramos paréntesis y le damos comprobar fórmula nos aparece la palomita que no hay errores y damos a aceptar y en nuestra tabla dinámica se acaba de agregar cada uno de los encabezados si le agrego utilidad bruta costos ventas aparece pero vamos a tener un problema qué pasa si le dan clic a más de uno de los botones no va a aparecer este error entonces tenemos que solventar este tipo de situaciones regresamos a power pivot vamos a la medida vamos a administrar la medida y vamos a editar la que acabamos de crear vamos a agregarle una función condicional y vamos a agregar la primera condición vamos a anidar con una función que se llama hands value y vamos a en este argumento que nos pide va a hacer los encabezados cerramos paréntesis de la hands value le damos coma y el segundo argumento se convierte en lo que es la función values entonces vamos a cerrar paréntesis con esta condicional vamos a comprobar la fórmula me está diciendo en caso de que seleccionen dos botones evita me ese error entonces le damos a aceptar cerramos y vean lo que pasa quitamos los encabezados y ya no sucede ese error y vamos a agregar la última medida vamos a darle nueva medida de la tabla encabezados a esta le vamos a colocar el nombre de selección de métrica vamos a formular esta nueva métrica vamos a abrir la función switch esta es una función condicional y nos pide el primer argumento la expresión en este caso con lo sea verdadero lo hacemos con la función true como segundo argumento vamos a darle espacio que es la condición que vamos a evaluar en este caso desde la tabla del segmentador dinámico y cuando tecleamos vamos a darle igual abrimos comillas ventas espacio signo de otra manera cerramos comillas entonces cuando tecleamos el botón ventas retórname la medida ventas que acabamos de crear repetimos la misma tabla del segmentador dinámico igual abrimos comillas ahora costo los costos los costos cerramos comillas coma retórname los costos coma siguiente medida cuando pongan utilidad bruta cerramos comillas coma retórname utilidad bruta medida utilidad bruta y por último y por último cuando sea el porcentaje de utilidad bruta cerramos comillas comillas coma retórname porcentaje de utilidad utilidad cerramos paréntesis comprobamos fórmula y damos aceptar voy a cerrar los campos y vamos a comprobar de manera automática nos trajimos la utilidad bruta los costos y las ventas así tenemos nuestro slicer de manera dinámica por cada una de las métricas que acabamos aquí ya nada más le damos formato y listo espero que les haya gustado este vídeo y vean cómo se puede utilizar este tipo de segmentadores dinámicos slicer donde tenemos diferentes métricas y con un solo botón podemos convertirlo en una medida automática déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo tutorial de mi parte sería todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima